Sin duda alguna, todo y cada uno de los comentarios que vengan de los partidos políticos lo respetamos. Hoy vimos una pluralidad en el Estado, pero estamos trabajando fuerte. Creo que cada quien, como dicen, cada quien busca bajar agua a su molino. Nosotros estamos trabajando por comprometernos, por trabajar. Habría que preguntarle también a los partidos que señalan cómo van, dónde gobiernan. Yo creo que hay que preocuparse donde gobiernan, donde son gobierno, para trabajar a favor de los ciudadanos. Se me hace algo poco serio que, por ejemplo, uno de los comentarios, que no lo digo yo, lo han dicho abiertamente, que no le permitan a los funcionarios reunirse con las autoridades, porque si no les ponen una sanción. Pues imagínense nada más eso. Yo creo que el presidente municipal ha tomado una excelente decisión de gobernar, porque él no gobierna para un partido como gobierno, igual el caso del gobernador. Nosotros gobernamos para todos los campechanos. El presidente municipal de Calquiní, como todos los presidentes municipales, cuentan con mi apoyo, con mi respaldo, para hacer obras de beneficio y de desarrollo a favor del pueblo campechano. A mí no me gusta hablar de que no hay dinero, a mí no me gusta hablar de planes y proyectos que limiten el ánimo de la gente. Para nada este gobierno está invirtiendo en lo que resta en los primeros 100 días más de 1.500 millones de pesos en 155 obras de desarrollo, en inversión, en trabajo.